Bueno, Ángeles Verdes es una organización que nació hace un año y bueno, es un equipo que nos autoconvocamos con la misión de, bueno, limpiar las playas, limpiar las reservas ecológicas, limpiar las plazas y con la problemática actual que tenemos con el tema de los plásticos a nivel mundial. Entonces, bueno, esto nos sobrepasa, nos genera así como mucha angustia y bueno, sabemos que la cantidad de plásticos que ingresan en el agua son 8 millones de toneladas por año, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un plan de acción. Una premisa más que interesante que empieza con una frase, deseaba un cambio y empecé por mí, dice el afiche de ustedes. Exactamente, porque a veces nos podemos quedar en la queja, en la crítica, en el deberían hacerlo u otras personas tendrían estos verbos y la verdad que en la queja no construimos, la crítica no construye. Entonces, lo que dijimos, dijimos, bueno, manos a la acción y armamos equipos, hacemos como un banco de, lo que le llamamos un banco de voluntades y nos organizamos para diferentes días ir a limpiar las playas, bueno, en este caso de Mar del Plata, pero inspiramos también a otras ciudades a que hagan lo mismo porque la problemática es mundial, ¿no? No es solamente de Mar del Plata. ¿Cada cuánto realizan esta acción? Generalmente la tenemos cada tres semanas, abarcamos las playas del centro, que son las playas donde más basura encontramos, pero bueno, vamos viendo en diferentes playas de la ciudad, a veces nos invitan para el lado del sur o para el lado del norte, pero generalmente el foco está en las playas del centro y cada tres semanas hacemos esta limpieza, donde lo más que encontramos, que es un tema para concientizarnos, es colillas de cigarrillo, que es lo que contamina muchísimo, una colilla contamina 50 litros de agua, entonces hay una cantidad impresionante en las playas y al ser tan chiquitas y del mismo color, no se distinguen, ¿no? Entonces la gente las deja ahí en la arena como si fuera un cenicero y bueno, esto contamina muchísimo. Y también hace un mes lanzamos la campaña de Sin Sorbetes Por Favor, que esta es la problemática quizás más fuerte, a pesar de que es una herramienta chiquitita, está matando más de mil especies marinas al año también, porque ellos las ingieren sin darse cuenta y tenemos muchas especies, ya sean cetáceos, aves también, donde ingieren estos plásticos y no llegan a sobrevivir, así que esto es como alarmante, quizás hoy lo hablamos así banalmente, pero es una realidad que a futuro nos va a traer muchos problemas. Yo no creo que sea banal, al contrario, creo que ustedes están haciendo una acción importantísima, dando un ejemplo a la sociedad y además con muy buen fundamento y con mucha información. ¿Cuál es la próxima acción que van a realizar? Bueno, la próxima limpieza de playas que invitamos a todos y a todas a participar es el domingo 19 de agosto a las 11 de la mañana y nos vamos a reunir en las playas entre Alicante y San Sebastián, en La Perla, ahí en el puesto de diarios que hay enfrente a Plaza España y ahí hacemos el punto de encuentro y de ahí nos distribuimos a las diferentes playas.